Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver la review de una distro que acaba de salir nueva. La versión se llama Network Security Tools en su versión 18, está basada en Fedora 18 y es una distro, un clon de Fedora, pero que está orientada a la seguridad y tiene utilidades específicas para la seguridad. Vamos a verla así por encima, la he instalado, no tiene ningún problema de instalación, por ejemplo, a ver si encuentro Network, voy a buscarlo aquí arriba. Network Interfile, Bandwidth Monitor. A ver por Monitor. Tiene herramientas específicas para la seguridad. Este es un monitor normal y corriente. Vamos a ver algunas herramientas porque en lo demás, esto es una herramienta parecida a Aircrack. Es de escaneo de Wi-Fi. Tiene otras herramientas, esto es un escáner de IP. Por lo demás, no me paro porque es igual que Fedora. Esto es un escáner de IP. Voy a enseñar lo más característico. Medidor de Apache. Vamos a ver. Cortafuegos. Lo demás es Genome Cell. Tiene para crear un LiveUSB de Fedora. Firewall Builder. Ya os digo que hace hincapié en la seguridad. Mejor lo vemos por herramientas del sistema. Esto es un generador de contraseñas. Tracer Routes. También es otra herramienta que lo que hace es ver la actividad de la red. Son herramientas especializadas. Aquí es donde hay más herramientas. Aquí tiene un mapa de geolocalización. Se llama GPS Drive. Como vemos. Para localizar señales. En la red. Y poco más. En lo demás es igual a Fedora. Viene con Mozilla Firefox. Y con pocas herramientas de las normales, entre comillas, digamos. Mans soils. Hydra. Es otra herramienta. Actividad en la network. Network Miner. WeArch Network. Es otra herramienta. Hasta que sale una chica No sé lo que es Drivenet Por lo demás No tiene nada que destacar No traen libre office siquiera GNU TAB A ver si viene con algo que sea Interesante Wifi radar Esto es lo típico Está orientada a la seguridad Del sistema Para lo que sirve Para quitar la seguridad A otros Pero así lo ojeamos Sabemos que existe Su última versión Se suele utilizar Más en versión live Que instalable Aunque yo la he instalado Aquí tenemos un radar de wifi Esto es un Un craqueador de redes Y nada más Como veis en las demás secciones Pues es que no me sale con pocos Con pocas herramientas De acuerdo Se instala con toda facilidad Igual que Fedora Y nada más Tiene un gestor de contraseñas Aquí Y nada más que destacar Eso para quien quiera Manipular cosas en la red Pues está bien Pues nada más amigos Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!